bienvenidos y bienvenidas a los bienaventurados de la comida rápida y el rock soy cristian galicia y esto es sábado gigante ok no esto es fast food and rock la serie de vídeos donde no ganas premios como en sábado gigante hoy nos encontramos en opíparo la meca de la hamburguesa el mac and cheese y los tacos de pescado me acompaña david vemos de filoxer david buena onda por estar aquí conmigo en opíparo bienvenidos gracias el gusto es mío de poder venir a comer como un opíparo que pediste vos pedí la hamburguesa del fin de semana una hamburguesa con carne tiene camarones que es mozarella y unos rábanos encurtidos incurtidos que se miran buenísima yo pedí una onda que se llama la placa esta es bueno no es tan placa no está muy placa la hamburguesa pero pero es cerdo en barbacoa cerdo en barbacoa empecemos con la pregunta del millón que es para vos filoxera que significa tanto para vos como metafóricamente literal de tu corazón que te dice bueno filoxera es mi proyecto mi bebé con él me he podido desenvolver en la escena musical en los últimos seis años y he podido pues aprender de todo lo que sucede en el medio artístico es un caballo de troya lo veo yo la filoxera es un ácaro que se come en la planta del vino entonces me gusta la metáfora de que fue una plaga que se desenvolvió en el resto del mundo principalmente en europa y en el pichito venía de américa entonces me gusta la idea de que uno puede hacer cosas grandes incluso siendo muy muy minúsculo pues pero los insectos que uno conoce hormigas son popos de mayo mucho de dónde sacas vos algo como filoxera lo sé que una clase de vino donde aprendí del fenómeno es como la roya digamos de las langostas un tipo de peste bueno mira antes de empezar a devorar esta hamburguesa también tengo otra duda o sea piensa en un festival de música si ya lo tienes ahora el line up perfecto pero de comida a ver a ver definitivamente tendrían que haber hamburguesas tendrían que ser de un píparo solo si se ven si saben como se ven si no me imagino otra hamburguesa así me gustaría que hubiera ceviche tacos falafels y poques no sé sería como mi alineación y poques 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 que son poques poques un bowl con fruta de verduras rayadas y mariscos pesado como en un sushi desarmado en un bowl vamos a empezar con vos manos es el invitado tenés que probar esa onda dale una buena mordida sacrificio de ser el primero para que miren los camarones que están ahí hasta ahorita terminé de tragar el último pedazo me tome en serio lo de una buena mordida esta increíble muchachos una combinación carne jugosa te siente sabor a mantequilla así delicioso y obviamente el sabor de los mariscos que le da el camarón ok David mira aquí en lo píparo se hace llamar comida honesta pero quiero preguntarte a vos cuál es la comida deshonesta cuál es tu placer culposo en comida que es esa cosa que comes pero a veces tal vez te daría vergüenza contar mi comida deshonesta la que me hace sentir un poco culpable a veces es cuando voy a una taquería y pido que me hagan los tacos con queso en vez de tortillas entonces lo que hacen es que no te dan una tortilla sino que te dan una torta de queso que la fríen y se vuelve una como postra de queso y le echan encima todos los ingredientes en serio una cosa increíble pero que sé que me está quitando por lo menos un día de vida cada mordida que le doy me voy a meter el tenedor a la madre se mira mira yo no soy fan del mac vos si sos fan va está feo David nos acaban de traer unos tacos de tilapia que se ven increíbles este mac and cheese mano O sea, me gusta la versatilidad de Opíparo, ¿a vos no? Sí, sí, la verdad me gusta mucho, y que todos los platos se ven así como desbordantes, ¿no? Sí, pero... Te provoca comértelo Pero esto me encantó, mirá el gratinado, qué hermoso se ve, o sea... Te lo hacen en un bowl, así como... Ajá, como para estar sentado viendo tele, viendo tu banda favorita, por cierto, necesito preguntarte, ¿cuál es la banda favorita de David Lemus? Pero, de cara, a que digas, si esta banda fuera una hamburguesa, ¿cómo sería? Así que primero, la banda Bueno, la banda, mi banda favorita actualmente se llama Nowhere Nowhere es un dúo de música electrónica de Los Ángeles, el baterista se llama Luis Paul La cantante Genevieve Artadi Y son estudiantes, fueron estudiantes de jazz, se grabaron y todo, y decidieron hacer su proyecto La verdad es muy bueno, es un jazz, pusieron con electrónica, son loquísimos Por lo cual, me iba al hecho de que se hicieran una hamburguesa, sería definitivamente súper loca Probablemente tendría tajín y marshmallows, una onda así ¿Así? Sí Probemos los tacos Por favor Se ven... Si esta así, en copíparo el tamaño Carlos, el dueño artífice de Opíparo, me comentó que todos los días va al mercado a comprar ingredientes frescos Por cierto que esto es... hoy lo vi, viniendo con su bolsa y... Si te puedo decir que... Hay algo ahí, ¿no? La tilapia no solo se siente fresca, sino que está cubierta como de... está empanizada ¿Verdad? Es empanizado como que se hace con cerveza, que se infla un montón Y el aguacate, ¿verdad? Ok ¿Si esta bueno? Si, increíble Voy a tener que probar uno Por favor Es este, ¿no? Salud ¿Quieres probar el mac and cheese? Si, me daría Eso es lo que yo llamo un desayuno Un desayuno completo, mira Si te levantas bien energía en las mañanas, un buen bowl de mac and cheese ¡Wow! David, la última pregunta Si tuvieras que comer algo por el resto de tu vida y escuchar una banda o artista por el resto de tu vida, ¿qué sería? Ok Ok En la comida sería el aguacate En el aguacate puedo comérmelo con lo que sea No importa la combinación Es la única comida que aguanta los tres tiempos para mí En la combinación que sea, entonces Sería aguacate para mí el resto de mi vida Y con el tema de las bandas Uff, sería muy difícil la verdad Porque cada día está cargado de diferentes emociones Entonces, como que no es realmente una música que sea fiel a todas las emociones que siento Pero la banda que podría escuchar todos los días sin aburrirme Probablemente sería Radiohead Radiohead, sí Que ha sido la banda que más le hago Amigos y amigas de Fast Food and Rock, gracias por acompañarnos esta tarde Y David, gracias por venir con nosotros Muchas gracias por la invitación, la verdad, el placer fue mío Me voy súper satisfecho A Opíparo a Sábado Gigante para hacer nuestras noches de sábado tan memorables Y bueno, quiero recordarles que nos sigan en fastfoodandrock.com Para más reseñas de comida y recomendaciones de música Y en todas nuestras redes, también en nuestro canal de YouTube No se olviden, muchachas, para más interacciones gastronómicas en Fast Food and Rock Síganos en YouTube Bueno, y eso es todo por hoy Coman frutas y verduras